Pues este, y pues yo andaba bien feliz Toda la noche Ahora resulta Ahora resulta que vamos a decir salud Y en inglés Everybody It's two arms and ratio Encogemos el pado Apretamos el culo Que los marinos no vayan a apretar el culo Que se van a volver a tragar al Titanic El otro día a mi me dieron una bebida con droga Pero estos cabrones que un día andaban drogados Pensaron que hoy era Halloween Y se vinieron disfrazados de marinos ¿Son marinos de verdad? ¿Son marinos de verdad? Ay, a ver, si es verdad que son marinos de verdad Vengan aquí y enséñanos el pito a todas A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Raúl y Raúl Raúl y Raúl Son putos Puta verdad Soy gemelo Raúl y Raúl son putos También esto es un gemelo, este se llama huevo y el otro también Vamos a decir salud En honor a los marinas es a que hagan español Oiga, espérame, todavía no voy a ir al parqueadero pero te los juro que tengo un puto pelo ¡Es de Armando! ¡Es de Armando! Cuando te ves y me metas la lengua en la boca, rasúrate el bigote ¡Everybody! ¡Espiramos el brazo! ¡Empogamos el codo! ¡Apretamos el culo! ¡Y nos lo chingamos solo! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Bando! 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 ¡Aplausos por el chino! ¡Bando! 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 hay un jurídico, Raúl, Raúl, ¿Quieres una llena? Pues la única que llena que tengo no es cerveza, es mamila, tú verás Raúl, pero traete al otro porque ese colillo no me vas a alcanzar, es más, viéndolos bien a los dos cabrones mejor me cojo a las bienes que traen.